Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un video acerca de la alimentación de los conejos. Ya había hecho un video anteriormente de la alimentación de los conejos, pero quiero hacer este de nuevo porque creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y quiero hacerlo un poco más didáctico, no nada más estar hablando frente a la cámara. Así que hice una pequeña presentación para que se las vaya explicando y vaya dándoles información acerca de la alimentación de los conejos y sobre todo para que este video sea un poco más entendible y quede un poquito más claro. Bueno, aquí pueden ver más o menos la información que vendrá en este video, que será un poco de información acerca de la alimentación de los conejos, los 4 alimentos básicos en la dieta de un conejo, tipos de heno, verduras para conejos, el pienso adecuado para el conejo, alimentación de gazapos que es de 0 a 30 días de edad, alimentación de conejos jóvenes que es de 1 mes a 6 meses de edad, la alimentación de conejos adultos que es de 6 meses a 6 años de edad, la alimentación de conejos viejos que es de 6 años en adelante y vamos a ver unas alimentos prohibidos para conejos que son alimentos que no les podemos dar porque podrían provocar enfermedades. También hablaremos acerca de por qué a veces los conejos dejan de comer de la nada y vamos a ver qué solución podemos dar para que sigan comiendo como antes. Bueno, empecemos con la información sobre la alimentación de los conejos. Los conejos son animales herbívoros y su alimentación debe de ser a base de alimentos altos en fibra. Hay que tener en cuenta que los conejos están muy adaptados a dietas pobres en energía y altas en fibra. La alimentación incorrecta es la principal causa de enfermedades y la muerte en los conejos. Para poder entender acerca de la alimentación de los conejos pues tenemos que tener en cuenta que estos son animales herbívoros. O sea que su dieta va a ser a base de hierbas y de alimentos por ejemplo hojas verdes o verduras y también hay que tener en cuenta como dice aquí que el contenido que debe tener esos alimentos debe de ser alto en fibra y bajos en energía porque pues la energía, bueno, las colorías y los azúcares para los conejos pues suelen ser malas porque les llega a provocar enfermedades. Y bueno, es muy importante el tema de la alimentación porque muchas veces por darle una alimentación mala o una alimentación incorrecta los conejos suelen morir de pequeña edad y muchas veces nos sorprendemos de que pues la muerte es instantánea o de repente y bueno, casi todas las veces es acerca de la alimentación, el problema es la alimentación. Entonces en este video quiero aclarar un poco bien todo ese tema y también cabe destacar que esta información que les voy a dar es acerca de, bueno, en base a mi experiencia y a experiencias de otras personas que tienen conejos que he contactado con ellas además de mucha información que he recolectado en internet y demás entonces pues en este video trataré de darles todo para que pues entiendan completamente todo sobre la alimentación de los conejos y abarcar la mayoría de puntos. Bueno, como podemos ver aquí los cuatro alimentos básicos en la dieta de un conejo son el heno que este compone aproximadamente el 80% de su dieta. También las plantas y verduras que estas componen aproximadamente el 10% de su dieta el alimento concentrado que compone aproximadamente el 10% de su dieta el alimento concentrado pues también lo conocen como pienso o como conejina en algunos lugares y el agua fresca que pues ya sabe que tenerla siempre a su disposición excepto en el primer mes de vida. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de heno que existen. El heno es el alimento más importante en la dieta de un conejo ya que este le ayuda a hacer una digestión buena gracias al contenido en fibra que contiene. Además es ideal para el correcto desgaste de los dientes. Algunos tipos de heno más conocidos son el heno de festuca, el heno timothy, el heno de alfalfa y el heno de avena. Cada uno de estos henos pues tiene una función y también en las etapas de vida del conejo hay que ir variando estos tipos de heno. Por ejemplo, el heno de festuca y el heno timothy son ideales pues para tenerlos siempre para que el conejo los coma siempre, siempre. Este heno pues tiene bastante fibra y nutrientes entonces pues es un alimento perfecto para los conejos. Bueno, es el heno perfecto para los conejos y aunque en unos lugares o en algunos países es un poco difícil de conseguir pues hay que tratar de conseguirlo porque el heno de festuca o el heno timothy la verdad es que es el mejor y el que pues la mayoría de personas tiene o le da a su conejo porque pues es muy buen heno la verdad. El heno de alfalfa pues tiene alto contenido en calcio por lo que es ideal para conejos bebés, para gazapos y también para conejos ya viejitos y esto pues por su contenido del calcio les ayuda a los bebés o a los gazapos a desarrollar bien sus huesos y a desarrollar su cuerpo de forma correcta y bueno, este heno pues no se lo podemos dar tampoco toda la vida porque en exceso el calcio pues le provoca enfermedades en el riñón o en el hígado. Y también tenemos el heno de avena que pues este heno básicamente es para tiempos de muda cuando el conejo esté mudando de pelo es bueno darle heno de avena porque tiene muchísima fibra y así cuando como están en muda y sueltan pelo al momento de acicalarse puede que se lleguen a tragar pelo entonces el heno de avena les ayuda a desechar todo ese pelo que se hayan tragado y pues mejora muchísimo su digestión y es uno de los henos también muy importantes en la vida de un conejo. También hay que decir que en algunos lugares, por ejemplo aquí en México es un poco difícil conseguir varios tipos de heno y si los conseguimos pues suelen ser un poco caros entonces pues es un punto a considerar importante que la alimentación de un conejo aquí en México si le queremos dar una buena alimentación y una alimentación correcta pues si va a salir un poquito caro pero pues la verdad es que vale la pena porque el conejo lo va a agradecer muchísimo y le va a hacer muy bien al conejito. Vamos a hablar ahora sobre las verduras para los conejos. Las verduras son parte importante en la alimentación de un conejo ya que ésta le aporta vitaminas y minerales pero hay que tener en cuenta que sólo se pueden dar después de los 4 meses cumplidos como mínimo. Hay que tener cuidado con qué verduras le vamos a dar al conejo ya que algunas pueden hacerle daño y provocarles alguna enfermedad. Este tema de a qué edad se le pueden dar las verduras pues es un poco discutido entre los dueños de conejos y entre algunos veterinarios ya que muchos recomiendan que desde bebés le empecemos a dar verduras no en cantidades grandes, cantidades muy pequeñas pero esto pues para que se vayan acostumbrando a comer verduras y hay que tener en cuenta también que algunas verduras pueden ser peligrosas para ellos usualmente vamos a darles no tanto las verduras sino las hojas de las verduras las hojas verdes y muchas personas piensan que los conejos igual solamente comen zanahorias pues esto es incorrecto porque la zanahoria tiene mucho azúcar y mucho almidón entonces pues recuerden que mucha azúcar le va a hacer daño al conejo y pues la edad recomendada pues para darle verdura como les comento es a partir de los 4 meses pero hay varias personas que desde pequeños les empiezan a dar verduras en pequeñas cantidades y verduras pues que sabemos que no le van a hacer daño que a continuación les daré una lista de qué verduras son las más recomendables pero pues las verduras son una parte fundamental y muy importante en la dieta de un conejo aquí tenemos plantas y verduras que puede comer un conejo algunas plantas y verduras que pueden comer los conejos son hojas de dientes de león, acelgas, espinacas, lechuga menos la lechuga iceberg que es la lechuga redonda esa lechuga pues no es recomendada porque tiene demasiada agua y les puede provocar diarrea entonces cualquier tipo de lechuga menos la redonda puede ser lechuga italiana por ejemplo o lechuga orejona también le podemos dar cilantro, berros y hoja de zanahoria esta lista de verduras es muy pequeña la verdad pueden comer mucho más verduras pero estas son las como que las más fáciles de conseguir y las más comunes en todo el mundo ya que en algunas partes del mundo pues las conocen por diferente nombre y así entonces estas verduras pues son como que las más populares entre todas las demás ya les estaré haciendo un vídeo más detallado sobre las verduras de los conejos aunque ya tengo uno en el canal quiero hacer otro más explicado igual les estaré dejando por aquí el vídeo de las verduras que ya está subido pero esperen de todos modos el otro vídeo de verduras donde voy a detallar un poco más el tema y bueno básicamente decirles que las verduras pues son muy importantes en la dieta de un conejo básicamente por los minerales y las vitaminas que les llega a aportar vamos a hablar ahora sobre el pienso adecuado el pienso o alimento concentrado es parte importante de la dieta de un conejo ya que éste le aporta proteína y energía pero no hay que abusar de él ya que en exceso provoca obesidad o problemas digestivos los valores nutrimentales recomendados son proteína entre un 12 y un 14% en gazapos puede llegar hasta un 16% pues para que sea más óptimo su desarrollo fibra mayor al 18% el calcio debe estar entre un 0.5 y 1% el fósforo entre un 0.4 y un 0.8% y las grasas entre 2.4 y 5% estos valores que les acabo de dar son como que los estándares más recomendados puede variar un poquito dependiendo de la marca del pienso que compremos o del alimento que compremos y usualmente la tabla nutrimental viene atrás del empaque revisen esos valores nutrimentales y traten de buscar los que más se adapten a estos o los más cercanos a estos porque si sabemos que le estamos dando un pienso o un alimento de buena calidad y también hay que tener en cuenta que a veces venden alimento o pienso con semillas o con cereales o cosas así y esto pues es malo para los conejos el pienso debe ser a base de hierbas o sea un prensado a base de hierbas no de harina ni de maíz ni de demás cosas que pues sabemos que le pueden hacer daño al conejo entonces es muy importante que compren una buena marca de pienso aunque salga un poquito caro pero pues es lo mejor para el conejo y le va a ser muy bien y pues en vez de perjudicarlo le vamos a hacer un beneficio al conejito vamos a entrar ahora ya a hablar sobre la alimentación de los gazapos los gazapos se consideran de 0 a 30 días de edad la alimentación de un gazapo debe de ser rica en calcio esto les ayudará a que se desarrollen correctamente sus huesos y el conejo en general los valores recomendados a esta edad son leche materna e ilimitada o las veces que la madre le quiera dar de comer al conejo usualmente le da dos veces al día heno de alfalfa ilimitado y alimento concentrado ilimitado el heno de alfalfa y el alimento pues después de los 15 días más o menos ya van a empezar a masticar un poco los conejos entonces pues ya hay que empezar a introducir estos alimentos para que se vayan desarrollando correctamente el heno de alfalfa como vemos pues debe de ser ilimitado siempre hay que tener a su disposición que bueno en el momento en el que el conejito tenga hambre pues puede ir a comer heno y también el alimento concentrado porque se le va a aportar mucho calcio y muchas proteínas y mucha energía pues para el desarrollo del conejo porque a temprana edad o cuando son bebés es muy importante eso y pues hasta el primer mes de vida no se va a alimentar de otra cosa más que de estas tres cosas que les acabo de mencionar que es la leche materna, el heno de alfalfa ilimitado y el alimento concentrado ilimitado ahora vamos a hablar sobre la alimentación de conejos jóvenes que esto se considera de 1 a 6 meses de edad esta etapa es muy importante para el desarrollo correcto de los conejos por lo que hay que tener muy controlada la dieta en esta edad los valores recomendados son heno de festuca o timothy en pequeñas cantidades heno de alfalfa ilimitado alimento concentrado controlado agua fresca y verduras con la regla de los 3 días bueno pues estos valores son los que se recomiendan en esta edad que es de 1 a 6 meses de edad como vemos aquí el heno de festuca o timothy en pequeñas cantidades pues nos referimos más que nada a que hay que introducirlo poco a poco aparte del heno de alfalfa hay que ya empezar a darle el otro tipo de heno pues para que se vaya acostumbrando a él no mucho, en pequeñas cantidades como dice aquí el heno de alfalfa va a seguirlo teniendo ilimitado o sea que coma lo que él quiera el alimento concentrado controlado pues ya lo vamos a tener que controlar un poco porque pues ya está creciendo y también saturarlo mucho de calcio le puede hacer daño o de energía entonces lo más recomendable es que consultemos a nuestro veterinario y veamos cuál es el peso correcto del conejo si vemos que le falta peso pues darle un poquito más de alimento y si no pues como que empezar a darle un poco menos ya no lo puede tener ilimitado o sea ya hay que controlarlo tal vez unos dos puños al día está bien o lo que alcance a agarrar la mano unas dos porciones al día ya vamos a introducir también el agua fresca ya que pues al no tener ya leche materna pues también necesita hidratarse entonces ya tenemos que ponerle agua a su disposición siempre usualmente se recomienda en un bebedero para que no se vaya a ensuciar o así pero pues si no también lo pueden poner en un pequeño topper y pues siempre igual a su disposición del agua fresca cuando él tenga sed o así pues que vaya a tomar agua y que nunca le haga falta y las verduras con la regla de los tres días esta regla de los tres días básicamente es darle por ejemplo cilantro si le vamos a dar cilantro hoy pero darle muy poquito cilantro y después al día siguiente darle un poquito más de cilantro si vemos que no le hace daño y que todo está correcto y en orden ya el tercer día pues darle un poquito más de cilantro una cantidad un poco ya más grande y ya es que vemos que pues no le hizo daño ya por ejemplo el cuarto día podemos darle otro tipo de verdura supongamos un lechuga le damos un poco de lechuga el primer día bueno el día 4 pero igual una pequeña cantidad para que pues si le hace daño no le haga mucho daño después al quinto día darle un poquito más de lechuga y al tercero pues darle una porción más grande y así vamos completando esa regla de los tres días que pues es de poquita cantidad a mayor cantidad siempre controlado y revisar que pues sus popos sigan siendo normales que no pues tenga como que inicios de diarrea o que pues no deje de comer por eso se recomienda después de los cuatro meses porque pues ya está un poquito más desarrollado y ya en casa de alguna enfermedad pues es más fácil salvarlo pero pues igual si quieren empezar desde el mes dos o desde el mes tres pues está bien pero recuerden con moderación y de poco en poco no voy a nadarle todo de golpe porque ahí sí les puede hacer daño entonces básicamente esta sería la alimentación de un conejo joven que es de un mes de edad a los seis meses de edad volvemos a repetir heno de festusca o timothy en pequeñas cantidades heno de alfalfa ilimitado el alimento concentrado o el pienso pero ya controlado vamos a regularlo un poco más el agua fresca siempre a su disposición y las verduras pero con la regla de los tres días para que evitemos problemas en la digestión o que se vaya a enfermar o que le vaya a hacer daño alguna verdura y obviamente pues una verdura por cada tres días porque igual si le damos muchas o varias verduras en un solo día qué tal si una le hace daño y pues no vamos a saber cuál fue la que le hizo daño entonces hay que tener moderación con las verduras en esta edad ahora vamos a hablar sobre la alimentación de conejos adultos que esta viene de los seis meses de edad a los seis años de edad en esta etapa las cantidades serán siempre las mismas siempre y cuando el conejo se encuentre en un estado óptimo de salud es decir que no sufra sobrepeso o desnutrición las cantidades recomendadas son heno de festuca o timothy ilimitado alimento concentrado 30 gramos por kilo del peso del conejo verduras 100 gramos por kilo de peso del conejo y agua fresca estos valores pues como les comento son los más recomendados el heno de festuca y el heno timothy ya van a ser ilimitado o sea siempre siempre va a tener nunca debemos dejar que se acabe o que el lugar donde coman se quede vacío siempre que tenga heno a su disposición por si tiene hambre recuerden que el heno compone el 80% de su dieta entonces es muy importante que siempre lo tengan a disposición como vemos ya el heno de alfalfa pues ya no se lo vamos a dar más ya queda descartado completamente ya que pues ahorita ya no necesita calcio sino ya necesita proteínas y minerales entonces el heno de festuca y el heno timothy son ideales para eso además que igual ayuda al desgaste de sus dientes y es muy importante esto porque si no pueden generar enfermedades moleculares y pues ya ahí entrarían complicación el alimento concentrado o el pienso ya sería 30 gramos por kilo de peso del conejo a lo mejor no vamos a estar midiendo todos los días 30 gramos entonces yo lo que hago o lo que pues casi siempre he hecho es en las mañanas darles por ejemplo la mitad de un puñito y ya en las noches darle la mitad de otro puñito o sea en total darle un puño de pienso al día pero pues ya va a depender también del conejo del peso del conejo y del tamaño también si no pues acudan a su veterinario para que les diga más o menos qué cantidad le pueden dar pero en un conejo de tamaño promedio o sea de talla mediana por ejemplo y de peso promedio lo ideal va a ser un puño al día tal vez o pues midan 30 gramos por kilo del conejo es decir si el conejo pesa 2 kilos pues le tenemos que dar aproximadamente 60 gramos de pienso al día pero ya será cuestión de cada conejito y las verduras como vemos aquí dice 100 gramos por kilo del peso del conejo a lo mejor tampoco vamos a estar midiendo los 100 gramos exactamente entonces yo lo que hago con mis conejos también es darles una pequeña ensalada en la mañana o junto con el pienso y ya en las noches cuando se van a dormir igual darle otra pequeña porción de ensalada tal vez bueno la medición que es es una taza en la mañana y una taza de ensalada en la noche esa pues la correcta y la más recomendada pero si no igual pueden consultar con su veterinario para que les diga qué cantidad es la recomendada para su conejo porque varía mucho dependiendo del peso pero pues lo recomendado y lo estándar son 100 gramos por cada kilo de peso del conejo y pues seguimos con el agua fresca esta ya va a ser de por vida pues tendremos de tenerlo hidratado y pues también el agua es muy importante para ellos entonces el agua siempre a su disposición y pues básicamente esa sería su alimentación de un conejo adulto que es la mayor parte de su vida recuerden si vemos que está muy muy gordito o sea que tiene sobrepeso o que como que está enflacando acudan a su veterinario porque pues así les puede decir que le pueden dar un poco más de esto o un poco más del otro para regular su peso o si está muy pasado de peso pues quitarle tal vez un poco de pienso y bueno eso ya depende de cada conejito hay que tener hay que tenerlo en un estado óptimo de salud tampoco tan obeso y tampoco pues tan desnutrido porque pues no es lo ideal para saber si un conejo está en obesidad o está sopasado de peso en la columna al tocarlo siempre se le debe de sentir pues la columna el huesito de la columna si vemos que lo tocamos y no se siente pues ahí puede que esté pasando por sobrepeso entonces hay que acudir al veterinario para que le haga un chequeo y pues le reduzca un poco el pienso o cualquier alimento que le estemos dando que se lo reduzca un poco regularmente es el pienso porque el pienso se usa más para engorde para que el conejo agarre peso pero pues también pueden ser otros factores por ejemplo las frutas que le llegamos a dar las verduras pero pues ya depende de cada conejito y pues básicamente estos serán los alimentos en esta etapa de vida recuerden heno de festuca o timothy ilimitado alimento concentrado las verduras y el agua fresca y ahora vamos a hablar sobre la alimentación de conejos viejos que es de los 6 años de edad en adelante en esta etapa algunos conejos empiezan a perder peso por lo que es necesario aumentar la cantidad de alimentos ricos en energía o proteína siempre y cuando esté autorizado por el veterinario los valores recomendados son heno de festuca o timothy ilimitado heno de alfalfa solo si sus niveles de calcio están bajos alimento concentrado y limitado siempre y cuando sea probado por el veterinario las verduras 100 gramos por kilo de peso del conejo y el agua fresca como vemos aquí ya empezamos a añadir otra vez el calcio en la dieta del conejo porque pues ya empieza a perder peso y sus huesos también ya se empiezan a debilitar un poco igual es necesario darle proteína y energía pues para que gane peso porque empiezan a perder peso y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que el pienso por ejemplo o el heno de alfalfa se lo vamos a dar solamente si es recomendado por el veterinario porque muchas veces ya a esta edad empiezan a tener problemas de riñón o de hígado y esto pues lo provoca el calcio que le hemos estado dando entonces es muy importante por eso tener muy controlada su dieta durante toda su vida para que en un futuro no llegue a tener problemas y pues bueno ya cuando esté el conejo pues ya en 6 años o ya esté viejito pues llevarle una revisión tal vez al veterinario obviamente pues toda su vida debe ir al veterinario pero ya empezó a llevar un poco más para que ya vayamos controlando más su dieta porque ya a esta edad también es muy importante controlarla así como de pequeños de bebés la controlamos muy estrictamente igual de grandes ya porque ya están viejitos y ya empiezan a desgastarse sus huesos y a tener menos energía entonces es muy importante la alimentación también en esta etapa de su vida y bueno nada más otra vez resumiendo este punto recuerden heno de festuca o timothy ilimitado heno de alfalfa el alimento concentrado ilimitado las verduras y el agua fresca y siempre y cuando el heno de alfalfa y el pienso ilimitado siempre y cuando sea recetado o recomendado por el veterinario si no tiene problemas de hígado o de riñón pues dárselo sin problema pero pues siempre es mejor llevarlo a revisión del veterinario y ahora por último vamos a ver los alimentos prohibidos para los conejos algunos alimentos son prohibidos para los conejos ya que al ingerir estos alimentos pueden intoxicar al conejo y provocar la muerte algunos de estos alimentos son patata o papa el ajo la cebolla los hongos y las setas los guisantes los higos el aguacate el pan el arroz las galletas las nueces el maíz queso la carne la hierbabuena y los cereales entre muchas otras que existen la verdad esta lista también es muy larga así que igual haré un video detallando más estos alimentos porque a veces aunque parezcan inofensivos o parezcan que no les va a hacer daño pueden hacerle mucho daño y bueno si llega hasta el final de este video te voy a dar algunas recomendaciones sobre la alimentación de los conejos y una de ellas es que muchas veces suelen dejar de comer de la nada o sea vemos que comen normal como siempre han comido pero de pronto como que empiezan a perder el interés por la comida esto pues suele pasar también porque se aborren de comer siempre lo mismo es decir si siempre le damos la misma verdura o así pues se van a aburrir en un punto es como nosotros mismos imagínense que siempre comamos lo mismo siempre 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 va a llegar un punto en el que nos vamos a aburrir entonces la solución para esto pues sería por ejemplo comprar otro tipo de heno tal vez otra marca de heno o si vemos que ya no come el pienso igual probar con otras marcas ir probando diferentes marcas durante toda su vida para ver cuáles les gusta más o si deja de comer una pues ingresar la otra marca de pienso de heno y por ejemplo con las verduras pues igual variar mucho sus ensaladas no hay que darle siempre una verdura nada más toda su vida hay que variar y variar y variar obviamente pues las verduras que sean recomendadas y las adecuadas para ellos y pues porque mucha gente tiene este problema que ya llega un punto en el que el conejo deja de comer y pues la mayoría de veces es por eso porque pierden el interés por comer siempre lo mismo entonces hay que variar entre marcas y entre verduras y bueno otra cosa muy importante es cómo detectar por ejemplo si algo le hizo daño al conejo si se intoxicó o algo así y pues bueno los síntomas más comunes de enfermedades por digestión suelen ser que dejan de comer durante 12 horas o sea si vemos que pasaron 12 horas y no ha comido hay que llevarlo urgentemente al veterinario también si vemos que no ha hecho ni pipí ni popó durante 12 horas igual es un síntoma y hay que llevarlo al veterinario usualmente esto suele ser una parada intestinal otros síntomas suele ser que están muy apagados como que notamos que se sienten mal casi no se mueven se notan como como sin ganas de hacer nada o sea se quedan muy quietos y así entonces si vemos que esto también sucede o sea que también están presentando otros síntomas como los que acabo de mencionar igual llevarlos al veterinario urgentemente y ya si vemos en casos muy extremos pueden llegar a convulsionarse o a tener ataques entonces ya esto es algo que algo realmente está mal y pues hay que llevarlo de urgencia al veterinario se podría morir y pues bueno espero que les haya quedado un poquito claro cuál es la alimentación de un conejo la verdad abarqué todo por muy encima porque podríamos entrar más a detalle sobre todo esto si quedan en la segunda parte entrando mucho más a detalle déjenme en los comentarios y si les gustó este vídeo pues dejen su like y suscríbanse al canal estaré subiendo más contenido de este tipo un poquito más interactivo un poco más explicado también recuerden seguirnos en Instagram por si tienen alguna duda alguna pregunta pues por ahí suelo contestar los mensajes y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así suscríbete deja tu like y comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego